Ay, 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 sindicato de la vida Voy, 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 voy A Satanás, a Samana, es para, para, para Ya la mente tranquila es tan andré Jate de cosas que no valen Para ponerte suavemente, para ponerte a entender Sindicato, de la danza hasta aquí Y el boomerang, boomerang, que llega feliz Sigo, o que ya voy, o que ya voy Y digo lo que pasa, mer, que boom, se levanta Crece la DH, mira como una planta Digo lo que pasa, mer, que boom, se levanta Crece la DH, mira como una planta Sindicato de la danza, el danzo llegó Ya mira, avanza el mensaje de Dios Sindicato de la danza, el danzo llegó Ya mira, avanza el mensaje de Dios Un brazo, sifonazo, va caminando paso a paso Ragamos, finazo, mer, capando del hachazo Ver que somos una empresa de la bandera del amor Ganjaguana, ganjaguana y el sol Hey, la motivación de la gran vibración Ya subo al cerro pa' bajar con machita Anímate la DH, te invitan Quienes invitado a la fiesta de hoy Saca de adentro de tu Hablo de la danza de tu salón Es el sindicato que aquí ya llegó Quienes invitado a la fiesta de hoy Saca de adentro de tu Hablo de la danza de tu salón Es el sindicato que aquí ya llegó Toma atención Toma atención Que llegó la vibración a toda esta nación Viene pa' quedarse y nunca se va Viene pa' quedarse y nunca se va Toma atención Toma atención Que llegó la vibración a toda esta nación Viene pa' quedarse y nunca se va Viene pa' quedarse y nunca se va Para ver Seguir así Mira te hace feliz Vitamina para el alma Yanai Lord, I'll be the mercy Quienes invitado a la fiesta de hoy Saca de adentro de tu Hablo de la danza de tu salón Es el sindicato que aquí ya llegó Quienes invitado a la fiesta de hoy Saca de adentro de tu Hablo de la danza de tu Tu salón Es el sindicato que aquí ya llegó